Si quieres saber toda la verdad acerca de los gatos, quédate hasta el final para que lo descubras. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Laura y hoy te doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En esta oportunidad traigo para ti un video muy diferente y para ello nos acompaña Bingo el Gato, el cual estará con nosotros para que descubramos las 5 realidades acerca de todos los gatos. Podrás encontrarlo a él en Instagram y en Facebook buscando su perfil llamado Bingo el Gato. Aquí abajito en la cajita de información te dejo el enlace directo para que conozcas toda la vida del gato más pereza frita de todo internet. Hace 3 años mi esposo y yo decidimos adoptar este gatico que estaba albergado en una fundación de acá de la ciudad de Medellín. Esta fundación se llama Órica. Te voy a dejar toda la información de ellos por si quieres conocer un poco más acerca de su trabajo y por qué no enamorarte de alguno de sus peluditos. Ese primer día de tenerlo en casa fue un día de muchos miedos, pues ni mi esposo ni yo teníamos experiencia con los gaticos. Pero todo fue un proceso de aprendizaje en el cual descubrimos un montón de cosas. Por eso fue un descubrir y un entender que los gatos son la mascota ideal para todo aquel que quiera en su vida un animalito que le entregue un amor pasivo y desinteresado. Fuimos aprendiendo muchísimas cosas. 5 de ellas que distan mucho de todo lo que comúnmente se habla acerca de los gatos en internet y en la cotidianidad. Esas 5 cosas son las que hoy quiero compartir contigo. Veámoslas. 5. El gato no es amoroso. Esto es completamente falso. Los gatos pueden llegar a ser demasiado amorosos y tiernos. Todo depende de la manera en la que tú interactúes con él y lo eduques. 4. El gato es un animal solo e independiente. Esta afirmación es completamente falsa. Los gatos, al igual que otros animales domésticos, disfrutan mucho de la compañía de sus amos. 5. Bingo particularmente es un animalito que disfruta mucho de mi compañía o la de mi esposo. Cuando yo estoy en casa no me desampara. Él no está aquí obligado, está aquí sentado por gusto. 3. Al gato no le gusta el agua. Esta afirmación es completamente falsa. Bingo disfruta muchísimo de tomar baños y de tomar agua. Eso sí, tiene que estar completamente fresca. En el caso de los baños es importante que le creemos una atmósfera donde él se sienta seguro y protegido para que no generemos estrés adicional al hecho de bañarlo. En este punto tengo que decir algo. Yo llevo 3 años y un poquito más con este animalito y solamente lo he bañado unas 3 o 4 veces por necesidad. No es algo que tengas que hacer frecuentemente, pues ellos son demasiado vaciados y todo el día tienden a limpiarse. Antes y luego de comer lo hacen. Entonces no es algo que tengas que hacer como usualmente se tiene que hacer con los perros, por ejemplo. Algo que sí hago yo es peinarlo y limpiarlo con pañuelitos húmedos especiales para mascotas. Hago énfasis en que sean pañuelitos húmedos especiales para mascotas porque estos tienen condiciones de pH diferentes que no alteran ni afectan la piel de los animalitos que es más delicada que la de los humanos. Además es muy importante que acostumbremos a nuestros gaticos a ser buenos consumidores de agua. El no consumo de esta puede acarrear que tengan problemas urinarios y en ellos es una condición muy delicada. Acostúmbralos desde pequeños a fuentes de agua donde siempre la tengan fresca. 2. El gato no responde cuando lo llamas por su nombre. Esto también es completamente falso. A veces sí porque son muy llevados de su parecer puedo desgastarme llamando a Bingo y él no aparece pero él sabe que alguien lo está necesitando y solamente en su momento decide aparecer pero él reconoce perfectamente su nombre o cualquier apodo que yo por cariño le ponga. 1. Los gatos no hacen fiesta cuando tú llegas a casa. También es completamente falso. Bingo me espera al llegar al apartamento. Lo mismo hace con mi esposo. De hecho cuando estamos un poquito retrasados en llegar de la hora habitual Bingo está sentado cerca de la puerta, inmediatamente nosotros entramos al apartamento es como si él empezara a refunfuñar o a regañarnos porque no habíamos llegado en el momento que era. Ellos sí hacen fiesta, simplemente que no son tan efusivos como suelen ser los perros. Ellos no baten la cola pero sí se tiran al suelo para que tú los acaricies y juegan con tus piernas. Esa es la manera en la que los gatos te dan la bienvenida a casa. Bonus. Al gato hay que dejarlo salir pues no es feliz encerrado. Esto es lo más falso de lo falso que puedan decir acerca de los gatos. Primero que todo por su seguridad es mejor tener al gato siempre dentro de casa pues cuando sale al mundo exterior se expone a peleas con otros gatos que pueden conllevar la muerte o enfermedades como el sida felino o el leucemia felino que aunque no son potencialmente mortales se afectan su calidad de vida. Además de esto pueden comer cualquier animalito que se encuentre envenenado y ser atropellados por algún vehículo. Los gatos son felices en casa. Para ello debes propiciarles ciertas condiciones como cuáles un lugar cálido para dormir, agua fresca y comida a disposición. Eso de que los gatos tienen siete vidas y siempre caen de pie es completamente falso. Hay que velar por su seguridad y evitar que ellos tengan acceso a superficies muy altas donde puedan caerse ya que se van detrás de cualquier mariposita, cualquier pajarito y pierden el equilibrio y ahí no hay nada más que hacer. Como ves hay muchos mitos acerca del mundo de los felinos. Unos pueden ser verdaderos para ti y falsos para otros porque finalmente todo depende del gato. Lo importante es que si tú estás tomando la decisión de adoptar un animalito en este caso un gato lo haga siempre con responsabilidad y muchísimo amor. También deberás entender que adoptar un gatito es adoptar millones de pelos por toda tu casa. Rasguños en tu piel y eso sí, muchísimos pero muchísimos momentos de felicidad y amor al lado de tu peludito. Y bueno amigos esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este video y sea de tu ayuda. Recuerda darle click a la manito arriba para yo animarme a subir más contenido. Recuerda también suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique en exclusiva cada que yo subo contenido. No siendo más me despido por el día de hoy. Recuerda que esto es Do It Laura. No siendo más me despido por el día de hoy.